Con mucho gusto también a Adela Dubra. Bienvenida a Adela Dubra. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Con esto de las fiestas, uno a veces tiene que regalarle a tanta gente. Y tanta gente diferente, ¿no? Porque desde una suegra hasta un jefe. Alguien que no conoces mucho. Alguien que no conoces. Cuando te toca un amigo invisible. Usted a veces pasas con familiares, familiares, familiares y amigos de vecinos que nunca sabes. Y si viene ahora la Navidad para quien la festeca, y después también los reyes, mucha gente regala libros, sobre todo para los niños. Así que bueno, vinimos con recomendaciones para todo el espectro. Si yo les quiero pedir a papá, no le doy un regalo, un libro para mi mamá. No, para el amigo invisible también, de todo. Bueno, vamos a ver para una mamá. Para una mamá, yo le recomiendo el libro también esto. Mirá, mirá mi mamá. Mi mamá y yo. El libro también esto pasará. Mira, es la catalana Milena Busquets, es el libro del momento, diría yo, en el sentido que es un libro muy para mujer. Es una historia real, una mujer de 40 años divorciada, madre de dos hijos. Su madre muere y es una especie de gran recuerdo y gran canto a decir, esta fue la relación con mi madre. de los buenos momentos, los malos, la infancia, la enfermedad de su madre, qué hacer con todos esos recuerdos, de una manera muy bien contada y muy sentida. En un cierto momento dice una frase que a mí me encantó realmente, que dice que ella se da cuenta que el amor de su vida fue su madre. Qué divino. No, ese libro ya una vez lo habías comentado, me quedó acá. No se conseguía Montevideo. En este momento se consigue en algunas librerías. Yo le diría que lo vayan reservando. Agotado por tu culpa. Y ya la frase, esto también pasará, para mí es mágica y nos viene bien a todos en algún momento de nuestra existencia, ¿no? Un dicho muy conocido. Bueno, la mamá y el papá. Que no es lo mismo. Vamos con el papá. Yo no sé si son sus papás, pero vos decís Leloutier. Sí. Leloutier, además, bueno, se murió uno de los Leloutier. Mirá, mirá qué linda imagen de un papá y un hijo. Bueno, Leloutier, acá este libro de la L a la Z, tiene todo sobre Leloutier. Desde sus giras, sus discos, su filmografía, fotos no muy conocidas, sus instrumentos. Ustedes recuerdan la parte de los instrumentos de Leloutier son fundamentales, ¿no? Desde la lira de asiento hecha con una tapa de water, la mandocleta. Están todos los instrumentos. Hay hasta una biografía de Mastro Piero. Así que para el que sea hincha de Leloutier, que bueno, para mí siempre siguen vigentes. A mí, cada tanto cuando puedo los voy a ver, me hacen mucha gracia o escucharlos o verlos en algún DVD. El libro de Leloutier seguramente va a arrancar una sonrisa en la familia. Sí, porque como decías, tiene anécdotas y... Mucha historia y de giras y de cosas personales de ellos y cómo llegaron a construir el instrumento y cómo se llevan. Todo demás. Bueno, murió uno de ellos y de Leloutier empiezan como a irse. Está bueno también tenerlos bien fresquitos. Sí. ¿Y si tuvieras un novio para sorprender? Un novio. El novio. El novio, yo tengo este libro para... Mirá el novio, el novio está jugando al Playstation, mirá. Uy, ella me dio algo. ¿Cómo pasa eso, no? Ella está tan divertida. Esa temporada. Ese mensaje, si le querés dar ese mensaje en la fiesta... Tengo un libro para recomendar... Mandar esa postal. Un libro para recomendar para el novio, idealmente entre 35, 45, casi 50. ¿Por qué quiero puré de Leo Lagos, del músico y escritor Leo Lagos? Porque es un libro, una historieta para esta etapa que es recordar Alfonso Carbone, recordar los primeros videoclips, recordar cuando apareció justamente Los Tontos cantando Quiero Puré en la televisión, estar pronto peleándote con tus hermanos porque a ver si escuchábamos ACDC o Sex Pistols o si eras más de los traidores o más de los estómagos. Es para esa generación, para esa generación que a ver, a ver quién se acuerda de esto, estar así pronto con el pasta cassette para grabar. Las dos a la vez. ¿Y quién graba en el ranking hoy? ¿Cuál cassette? Te divertí cuando te pisaban el tema y cuando te lo pisaban. En la 100.3. Bueno, para esa generación es quiero puré. Muy bien. Así que para ese novio que tiene más o menos esa edad. Acá hay un compañero que quiere quedar bien con el jefe. Ah, con el jefe es fundamental. Con el jefe hay que tener tema. Cuando vas a servirte el café, tenés que regalárselo sin que tus compañeros se den cuenta. Claro, porque si no, escúchame. Muy, muy, muy. Entonces le regalás un libro de aves en Uruguay. Entonces después cuando vas a la cafetera y coincidís con el hombre ahí, te dice, Hernández, qué interesante ese libro. Eraña. Viste que el jefe siempre es una persona formal, ¿no? Ahora, pero para, para. A ver, acá se puede interpretar como algo, o sea, puede dar un mensaje. Porque hay una ave de rapiña ahí. No, 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 no. La foto es una ave de rapiña. Ojo, te puede salir el tiro por la culata. Este año hubo dos guías de aves. La otra ya también la recomendamos, la de Gabriel Rocho, que también me gusta mucho. Esta está traducida al inglés. Tiene como siempre dónde, en qué lugar del Uruguay está cada ave. Te explica todo sobre sus costumbres. Pero es interesante porque, bueno, es un libro que le viene bien. ¿A quién no le gustan los pájaros? Mientras no te manden a volar a vos. No. Y además después viste que el jefe te va a decir, qué interesante, Hernández, el libro que me regaló. Porque no sabía que los horneros demoraban. 15 días en ACV. Vos tenés que chusmearlo antes para poder después decirle sí, sí. Y usted vio... Como que sos un conocedor. Está pensado esto. Ni verme de la jaula, jefe. Es como un tema, como esa conversación de ascensor, viste, que está con el jefe en la cafetera. Así que quedás como fierro, ¿no? Está caro, está buenísimo. La sabes. No está caro, bueno, pero eso es lo otro también. ¿Cuánto estás dispuesto a gastar en el regalo para el jefe? Ah, para el jefe hay que regalarse. Vos decís que es inversión. Ah, yo sí, totalmente. Es inversión. A escondida de los compañeros. Yo invertiría más en mi suegra, por ejemplo. ¿En tu suegra? Bueno, porque como la necesitas más de aliada. Mi suegra, hombre inteligente. La quiero mucho, por eso. La quiere mucho. Yo para la suegra pensé... Mirá que... Mirá tu suegra. No, nada, que ver. Es mucho más. Esa no es la mía, ¿eh? Es muy bella mi suegra. A mí se va a maligo en la Navidad. ¿Sabes que usted le tiene miedo a la suegra? Porque siempre... Yo no. Al contrario, la quiero mucho. No. Siempre la tiene que exteriorizar. ¿Por qué elegí su misión de Michelle Ulebeck? Porque la suegra, si hay un personaje con el cual uno tiene que esmerarse y quedar siempre como que estás reinformada. Hacer puntos. Hacer puntos. Además, como que la consideras a ella, una mujer inteligente. Claro, actualizada. Que está actualizada. La realidad es esta novela de Michelle Ulebeck. ¿Por qué? ¿Por qué es la novela del año? ¿En qué sentido la novela de Ulebeck? Ustedes saben que plantea que el Islam conquista el mundo. Conquista París. Desaparecen los petrodólares, compran hasta la Sorbona, la universidad. Desaparecen las minifaldas de París. Y el mundo está dominado, estamos en el 2022, está dominado por el Islam. De hecho, el presidente de Francia es islámico. Un crítico dijo que Ulebeck aceleró el tiempo. Y cuando salió esta novela, el semanario Charlie Hebdo le dedicó la tapa a Ulebeck y fueron los atentados que mataron a los periodistas de Charlie Hebdo. O sea que es una novela que por ser de actualidad y que terminó protagonizando un tristemente hecho histórico, es una novela muy importante de tenerla a mano. Además, es muy divertida. Tiene sexo, tiene humor, tiene la irreverencia a este francés que es realmente un capo. Sí, la habías comentado aquí también, la habías recomendado. Está muy buena, a la suegra, a la suegra, al suegro. Acá estamos hablando, son generalizaciones para ser, obviamente, es que ya son más lectoras las mujeres, no lo dije yo, lo han dicho todos los expertos. Así que bueno, a la suegra le va a venir bien un libro para el verano. ¿Nunca te pasó solo el regalar un libro a gente que no lee? Ay, sí, por supuesto. Lo que pasa que igual a mí como me encanta regalar libros, me parece que siempre es el mejor regalo, pero bueno. Mirá, mirá, mirá que tiene el libro al revés el tipo, mirá la tapa. Claro, porque no lee. Se hace el coso, mirá. No, pero es el que compra por las fotos. Y porque tenía 20% de descuento, además. O porque quiere, capaz que es el comienzo de algo, lo deja ahí arriba de la mesa y un día empieza a leer. Para el que no lee, ¿sabes lo que elegimos? Harry Potter ilustrado. El primer Harry Potter muy bien ilustrado. Entonces con lindas fotos, fácil de leer, entretenido para ojearlo, mirás un capítulo, mirás otro y tenés un Harry Potter, que es otra cosa que no es para ni a ni a ni a ni a ni. Jota Carreulli sigue facturando, a veces saca el libro, pero ilustrado... Una fenómeno, una fenómeno. Ah, pero no es portada, ¿eh? Pará, qué lluvia. Muy lindo. Ese para la playa no es, ¿eh? No es para la playa. Yo les voy diciendo porque pesa, es un libro para arriba de la mesa del living. Letra grande, capítulos bien diferenciados, dichas uno, dichas otro. Buenas ilustraciones, muy bien. Y quedas muy bien también. El próximo, no sé a quién se lo vas a regalar, pero es un típico libro para reposera y sombrilla. O no, el que viene a continuación. Este es un libro para una persona, por ejemplo, extraña. Extraña de ti. Extraña, una persona extraña. Esa gente que decís, bueno, no sé... Qué rara, que no le sacás la ficha. Mirá, claro, una persona extraña. Una persona extraña. Yo te creo que al Colorado le gustaría Stephen King. Vos decís que como que de otro planeta. Claro, algo así, ¿no? Yo qué sé. Me gusta. Stephen King es un infalible. Ustedes saben que tiene más de 50 veces. Se han llevado al cine. En este caso, Revival, es la historia de un... Empieza con un niño que conoce a un pastor muy extraño, un pastor metodista científico. experimentos a lo largo de la vida se vuelven a encontrar en circunstancias muy distintas. Pasan 30 años. Stephen King en esta novela habla mucho también de la vida, de la vida familiar, de mucho de su niñez. Hay episodios personales de él. Él tuvo un choque muy grande que casi le lo hace dejar de escribir. Hay un choque. Habla mucho de rock porque Stephen King es músico también. Participa de una banda de rock. Hay rock, hay adicciones. También Stephen King pasó por la droga de una manera muy, muy violenta y lo cuenta. Escuchame, es un hombre que además es impresionante su supervivencia y su inteligencia al mismo tiempo. Y lo que sigue escribiendo es escribiendo bien. Totalmente. No defrauda. ¿Cómo se la se ha rebuscado? Es un hombre que ha logrado vencer cuántos obstáculos se le ha puesto en el departamento. Absolutamente. Laura Gandolfo en búsqueda marcó que la página 180 empieza realmente... La acción. La acción. Quizás se demoró un poquito de la marquilla acá. Yo no lo tenía tan claro. Un poco largo la... Bueno, 180 en adelante. El final es increíblemente, bueno, surrealista, tenebroso, vida, vuelve la muerte. No me cuentes el final, no me cuentes el final. No cuentes el final, no cuentes el final, no me matas. A ver, otro perfil. Para la gente de los míos, de los futboleros. Ah, para el futbolero. ¿Pero le gusta leer al futbolero? No, que le va a gustar leer al futbolero. Sí, le gusta leer. Mirá el Tano Pazman desquiciado, gritándole a la televisión. El futbolero, así como muy apasionado, es un tipo muy eufórico, ¿no? Generalmente. Totalmente. Y además vive sufriendo. Vive sufriendo, vive maldiciendo. Vive en roscado. Vive la defensiva. Para que baje un poco las revoluciones. Le traje algo para que baje las revoluciones. Y es esta nueva tendencia, que hay muchos libros y realmente muy lindos, de esto de que la gente grande que le da por pintar. Ustedes saben que hacer cosas con las manos, ya sea tejer, hacer crochet, bordar, pintar. No, nosotros no tenemos ni idea. Todo eso baja mucho las revoluciones. Cocinar, cocinar. Cocinar. Un libro para pintar, pero para gente grande. Porque esto está estudiado, Fede, que te baja las revoluciones. Me encanta además, me encanta. ¿Verdad? Yo hago manualidades con mis hijas. Y sí, de pronto estás un día ahí. Un mandala, hermoso. Esto es espectacular, ¿verdad? Te lo dejás ahí arriba de la mesa, te pintás un mandala. Esto para un día como hoy, por favor. ¿Verdad? Este te lo compro ya, me lo llevo para casa toda la tarde y vamos a estar con esto. No es mío. Mirá qué divertido. Es prestado, de uso y libros. Los amigos de uso y libros que nos prestan los libros para la columna. Y después los encuadrás, no hablando en serio. Claro, los podés encuadrar. Realmente hay una cantidad distinta de motivos. Elegí los mandalas porque son muy populares, pero hay mucha gente grande que se apuesta a pintar. Mis dos hijas. A colorear. Pero para esto tiene que ver además con empezar a poder liberar cosas, encontrar la paz, la serenidad, un momento reflexivo, en serio y funciona. Exactamente, Solén. Por eso se llama mindfulness también en inglés y esta tendencia a decir pintar, colorear, te baja de revoluciones. Mis dos hijas le escribieron a papá Noel en su cartita que quieren libros. Qué divinas. Para el centro público, ¿no? Qué divinas. Una tiene ocho, la otra cumple tres en marzo, pero quieren libros. A ver a papá Noel, ¿qué le podemos sugerir a papá Noel? Me encanta Perros Complicados de Emma Wolf. Conseguilo porque me encanta. No lo traje hoy, es de mi hija y no falla. Perros Complicados. Perros Complicados, lindo cuento que funciona mucho. Pero hoy traje uno que es bastante novedad, los yungis. Los yungis, ustedes saben que son un hit. ¿Y por qué me encantaron estos? Porque es la historia de Uruguay, ¿sabés quién está atrás de la asesoropa de este libro? Nada menos que Ana Ribeiro. Mirá que... Así que la historia de Ana Ribeiro tiene que ver con estos yungis en Uruguay que tiene, por ejemplo... Me encantó. Ah, te proponen desafíos. Te ponen, te ponen. El desembarco de los 33 orientales. Muy bueno. Busca las diferencias. Muy bueno. Todos yungis, ¿eh? Mirá que bueno. Es un lindo material de viaje. Por supuesto. Porque rinde, porque a los niños les suplicás que a los intereses orientales está ahí arriba de la mesa, lo agarran. Uno como padre recuerda... Para un viaje largo, me encanta. La jula, la constitución. Esto es aprender también. Absolutamente. El éxodo. De forma judica, didáctica. Todo a través de los yungis. Una interesante manera de tenerlos a mano. Qué buena iniciativa. Me faltó tiempo. Me encantan mis terapias. Se lo regalaría a mi amiga, a mi amiga Mariana. Pero cómo, si tuvimos con ella. Le regalaría a Cita Rosa también de Rodolfo Santulo. Se viene a los 80 años de Cita Rosa, ese concierto es espectacular. Le regalaría también esta novelita ilustrada de Santulo y Max Aguirre. Hay muchos libros. Hay muchos. Y yo también, y nosotros también regalaríamos. De hecho vamos a regalar, Adela. Qué buena onda. Sí, vamos a regalar. Solucionamos el regalo del televidente. 10 libros tenemos para regalar. De Editorial Planeta, aquellos que llamen al 2924-4444-interno-201-202, se van a llevar uno de estos 10 libros. A medida que vayan llamando, van a tener la posibilidad de elegir. Después se van a ir... Una linda selección. Está Carlos Páez, que es un libro que me encanta, Wilbur Smith. Bueno, cantidad de gente. Buenos libros, novedades. Así que llamen. Bueno, 2924-4444-interno-201-202. A los 10 primeros que llamen, un libro para cada uno. El primero que esté en línea... Sí, todos los géneros realmente. ...tenrá la posibilidad de elegir. Y después el último será el que quede, pero la verdad son 10 libros muy buenos, así que todos se van a llevar un lindo regalo. Avila, muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Bueno, felicidades para todos, para ustedes, gracias por todo. La verdad que es un placer venir a Buendía, así que feliz Navidad y feliz año, que arranque muy bien. Nos reencontramos en el 2016. El 2016. Arriba, ¿eh? Entonces te arranques muy bien. Un aplauso, gran año hemos tenido. Gracias a ustedes, a todo el equipo, realmente muchas gracias. Muy bien. Un honor tenerte para nosotros. Sí, la verdad. Gran aporte tuyo el programa, gran aporte.